Vamos a aterrizarnos, matón. ¡Hala! También está rodando. ¿No ves que está rodando? La batalla nos espera ahí abajo. ¿Dentro? ¡Vamos ahí! Por arriba se puede entrar. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Qué tal? Aquí hay un alterrito. Contacto con el objetivo. Voy. A tirarlo. A ver si se asusta más. ¿No crees que se asustará? Para izquierda. Aquí hay un blanco. Disparando. Est Es que seca. Están disparando. Y Recargando uno derribado. Recargando mis escudos. Recargando... ¿Qué es cichon? Mami... ¿No? No, 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 no. ¿Me ha saltado alguien? Voy. Voy. ¿Te gustaba lo hundon? Ups, me he equivocado. Ah, me da sin creer. ¿Qué te gusta? Una mira para el lombo no me ha rendido. Una mira para el lombo no me ha rendido. Aquí hay un kit fénix. Usa el lombo tiquín. Yo de carradores llevo uno dorado y de lombos no tengo. No, dale, cogemoslo, eh, creo que veo uno, me fallé, y además tiene 50 balas, papi tiene 50 balas, sí, pero quiero mi skin, que me gusta más, y esto además no tiene skin, ah, es que la skin en suya hace más daño, no, no, sí, aquí hay un DM relungo, por, ya, sí, ya lo sé, por, yo sé, yo tengo una, y detrás salen a vos, pero ya lo hemos pasado, oh, papi, un upy fire, un upy fire, un upy fire, ¿habéis para vosotros? no, papi, papi, ahí tienes un cargador, papi, ha habido bingo, un upy fire, va de push, ¿no? Ahí viene el otro Ahí viene el otro Vamos a sorprenderlos A pida el cable Casi rato Una bala Ahí me evoco Te persigo Esta había pirado Sí, yo la había tocado Pero es que me ha disparado Muy bien Yo me he escapado Agachense Si vais a coger cosas ¿Dónde es? Se ha lanzado un duplicador Estar enviando un duplicador Por si os importa Marcando los alrededores Se ha escapado ¿Sabes? Papi se ha escapado ¿Por ahí? No está A lo mejor Cree que nos hemos despistado Para que le ayude ¿Tiene escudo? Pétodo ¿Tiene escudo? Clarivinencia ¿Ahí? ¿Ahí está No te subas No te subas ¿Ahí está Quiero No te subas ¿Vas 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 Quiero 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 Se lo veo Habrá salido por el otro Hay enemigos en esa dirección ¿Y las cajas de sus amigos? No me doy las chapas Aquí Ahí está Un aval Recargando 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 Sí Yo no Voy a ir contigo a la altura Atención Lanzando pack de supervivencia Llega un pack de supervivencia Loados sean los dioses Amenaza avistada Allí hay un blanco Yo voy a la altura Vale papi Voy a parar Recargando espuros Tienen que venir Me esperan Papi ¿Qué te pasa? Creo que es el robot de siempre Ronda 3 Envija la puerta No la estoy viendo Escudos bajos Recargándolos Se ha lanzado un duplicador Eh colegas Se acerca un duplicador La zona está un poco lejos No está tan lejos Aquí hay una amenaza Buah que no me llevo Escaneando el área Samba de rampaje Yo voy El anillo está cerca Un minuto Tiempo suficiente Para más diversión Voy a mirarte Lo han batiflado No hace mucho Allí hay un blanco El anillo no está lejos ¿Te ganan alguien de la izquierda? Ya lo encontré Ahí detrás De la roca Ha tirado un clon Yo estoy cogiendo altura ¿Dónde? No hay un... Antestaño Y por qué Ahí traes Ya? Tengo un final a la altura. ¿Vienen o vienen clones? No, son clones. No, trece y treinta y siete, que son cincuenta. Ronda cuatro, empieza la cuenta atrás del anillo. Aquí hay munición de francotirador. Trece. Equipo, hay munición de francotirador aquí. Quiero eso. Dámelo. No, el tubo de los cargadores. ¿Me escucho, gente? No, no. ¿Puedo estar construyendo? El anillo está cerca. Quedan treinta segundos. Tenemos la seguridad a tiro de piedra. Estoy exhauste. Usando un kit Fenix. Vale. Alcanzado. Me iría bien, algo de ayuda. Regalando escudos. Diez. Granada de fragmentación lanzada. Marcando escudos. Recargando escudos. Cuento. Mátame. No me he hecho. No me he hecho. Estratando el escudo a un demonio. El anillo se mueve. Voy a explorar aquí. No podrán atravesar esto. ¿Dónde están? Allí ahí. Hay que matar sin zona. Que ya pica. Dame clarividencia. Estamos bien. Puede que haya algo bueno por aquí. Blanco detectado. Una bala. Una bala. Le quité la vida a un enemigo. Buena eliminación, colega. No. Le quité la vida a un enemigo. Me voy a ilustrar. Se recargamos. UnALLOS. Estratar. No. Necesitamos. Escutor. Vamos. Me estoy curando. 30 segundos. Me están disparando. Recargando mis escudos. Me quedan muchas balas marrones. Parece que hay un anillo. Se baja uno. Arriba. Está en el cilindro ese. Ronda final. Seguiría a la puerta antes de venir. Ronda final. 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 Relate angel. Ronda final. Ronda final. Una pila gorda, me vendría bien, no tengo pilas. Un palo. Esta también. Pelotón entero muerto y entero. Queda un pelotón. Otra que ganamos ¿Te maté yo?